Este gilipollas es Agustín Aunque Agustín confía en poder evitarlo Está a punto de llevarse una somanta de hostias de Mikima ¿Quién es Mikima? Mikima es el mayor cabronazo del planeta Tierra Tiene un revólver del 22, una recortada del 38 y una polla del copón bendito Pero claro, para que la gente se cague en los pantalones nada más verte Lo fundamental es el look Por mucha cara de mala hostia que te pongas Si te ven vestido como un mamarracho Lo normal es que te confundan con un cliente de tu que va Eso no acojona a nadie Lo que acojona es comer allí Si el cine nos ha enseñado algo Es que Sharon Stone no se depila a puto ro Ahora bien, también nos ha dado muchos ejemplos de cómo vestir bien Puedes probar con el look de James Bond Pero la víctima se puede creer que vienes a salvar Y eso no está bien de bien Ya nos vamos acercando Tenemos un gaster recién salido de Los Sopranos Sí, bueno, ya sé que Los Sopranos no es una película Diferente, ¿verdad Agustín?